el que transa raza que tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a un vídeo más traigo la pinche playera del maldito pich ahí para que lo sigan les voy a estar dejando su instagram el de maldito pich que nos regaló esta playera hoy voy a salir a las calles porque hoy me toca grabaciones con ángel redes y no me siguen en instagram vayan a seguirme dice nada para que vean las historias que estamos subiendo no se diga más y acompáñenos en este día productivo día de grabaciones con ángel redes vamos para allá si lo ves por la calle no dudes en acercarte siempre habla de cosas importantes buenos temas para preguntarte o tal vez sólo quiera saludarte ok amigos este es el pequeño blog ya soy con red supremo y ese es un día que se va a aprovechar hoy porque pues este es el último día del puente del fin de semana de viva méxico cabrones vamos a buscar un lugar abandonado que reviste este nos va a recomendar vamos a ver qué tal nos va espero que no nos pase nada malo ese es el blog detrás de las cámaras de los vídeos que se van a estar realizando el día de hoy vamos para allá ese es el edificio que vamos a explorar ahorita esto será explorando un lugar abandonado quiero mencionar que en ocasiones ha habido seguridad pero la han quitado pero la mayormente siempre está en seguridad ok pues vamos a prepararnos de mientras vamos a preparar todo nos quedamos amigos hemos llegado y al final de este pequeño vídeo este pequeño blog que hicimos hoy con redes supremo compañía ahí está el detrás de cámaras con redes supremo este blog va a salir primero antes del edificio abandonado y pues vamos a ver qué es lo que pasa así es este entonces pues hasta aquí esto es el de la coche tv nos estamos viendo en un próximo vídeo y nos vemos locas